La Teniente de Alcalde Delegada de Eficiencia Energética, Belén Jiménez, y el de Infraestructuras y Obras y Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, visitaron en la noche de este pasado martes la citada vía para supervisar el encendido de las luminarias. Hay que recordar que el Camino de los Canos es uno de los accesos a la barriada de Guadiaro para el tráfico rodado, además de encontrarse junto al recinto ferial y de contar con arbolado que invita al paseo. Explicó Jiménez que además de las 31 luminarias se han sustituido farolas por otras que cuentan con un tratamiento anticorrosivo para que tengan mayor durabilidad. Como se está procediendo en otras actuaciones llevadas a cabo por eficiencia energética en todo el municipio, las luminarias están dotadas con luces LED de bajo consumo. Esta es la primera actuación que se hace en el propio camino, pero a través de la delegación de obras que lleva mi compañero Óscar Ledesma, también se van a quitar los bancos existentes que son de obra, que están bastante deteriorados, y se van a sustituir por bancos que son mobiliarios, que se atornillan al suelo y que vienen de otro material diferente al de obra. Por parte de mi compañero Juan Serván también, ha procedido también a la instalación de nuevas papeleras, en este caso unas papeleras nuevas que se están poniendo por otras partes del municipio, que son de hormigón y que vienen con el membrete del Ayuntamiento de San Roque, y lo que se trata es de adecentar el Camino de los Canos, en que las tres partes de la Delegación de Obras y Servicios nos volvemos a unir para darle mayor visibilidad y mejora a otra parte del municipio, en este caso el Camino de los Canos. En este sentido, explicó la Edil que hay que tener claro que el Ayuntamiento gestiona los impuestos de los ciudadanos y que se deben reducir los gastos, como en la factura energética para destinar el dinero a otros objetivos. Además, la Edil indicó que las luces LED no provocan contaminación lumínica y dan una mayor visibilidad en la vía.